Nos interesamos ahora por la situación actual del sector de la hostelería, pero lo hacemos en Cantabria. Estamos en comunicación directa con Ángel Cuevas, presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria. Ángel, muy buenas tardes, Arracha el León. Muy buenas tardes. Bueno, en principio pregunta obligada. ¿Se nota la afluencia de vascos ahí en Cantabria desde que finalizaron estas limitaciones de movilidad? Sin duda, como no, deseando además que pasaría y recibirlos con los brazos abiertos como siempre. Para nosotros es la primera comunidad autónoma en cuanto a turismo y en cuanto a ingresos. Y respecto a la hostelería, sabemos que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria les dio la razón a los hosteleros. ¿Pero en qué términos? ¿Solamente en el tema de cierre de horarios? Nosotros impugnamos los horarios. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el miércoles nos dio la razón. El miércoles por la mañana. El miércoles por la tarde-noche nos dio la razón y el miércoles por la tarde-noche la Consejería de Sanidad, el Gobierno de Cantabria, nos aprobó estar hasta la una, estábamos hasta las diez y media abiertos. Nos aprobó estar hasta la una de la madrugada abiertos. Con unas nuevas normas que sacaron al día siguiente y nosotros no nos dimos por conforme. Dijimos que por qué a la una, por qué seguían recortándonos parte de nuestro horario cuando llevamos quince meses o trabajando poco o nada. Volvimos a recurrir el jueves por la mañana las normas que dictó de nuevo el Gobierno de Cantabria y las volvimos a ganar el viernes y pedimos horario de licencia, que se nos deje trabajar hasta el horario de licencia y así lo hemos conseguido. Sí que es verdad que todavía nos quedan alguna cosita por conseguir porque las discotecas siguen cerradas y los pubs y el resto de las cosas que pertenecen al ocio nocturno se tienen que adaptar al horario de cafeterías, bares y restaurantes. Para entendernos, este viernes y este sábado que pasó, los bares, restaurantes y cafeterías de Cantabria podían estar abiertos hasta las tres de la mañana y los pubs exactamente igual y las discotecas cerradas. De hecho, ahora estamos valorando la posibilidad de plantear recursos con respecto a las discotecas, pero la verdad que estamos muy satisfechos porque en 48 horas hemos presentado dos recursos y los hemos ganado los dos. Esto es lo que se refiere al tema de cierre, pero tengo noticias que en Cantabria estaba prohibido consumir en el interior de los bares. ¿Esa norma se sigue manteniendo a pesar de que ya no hay estado de alarma? Estamos al 33% en los interiores y terrazas al 75% en unos casos y al 100% en otros. Sí que es verdad que en Cantabria hay ahora mismo 8 o 10 municipios que tienen la incidencia alta y no se puede estar en los interiores. La verdad es que la gran mayoría, de 102 municipios, 92 o 93, se puede trabajar, pues ahora ya, pues decentemente y empezando a ganar dinero. Porque nosotros siempre dijimos que hasta que no salí ni en tres cosas no empezaba el negocio en Cantabria, por mucho que se han vuelto locos los políticos. Y uno es que se podrían dar las cenas, que no hemos podido dar las cenas durante muchos meses. Otro es que el cierre perimetral no existiera, porque bueno, pues porque eso lo condicionaba todo. Y el otro es que se podría trabajar en los interiores. Entonces, bueno, pues ahora ya, desde hace unos días para acá, ha empezado el negocio. Claro, porque me imagino que la pandemia, Ángel, ha supuesto, si no, el cierre de muchos establecimientos hosteleros si el mandar a trabajadores a ERTE y una pérdida económica para el sector importante, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque va aparejado los empresarios con los trabajadores. Pues ha pasado todo esto que estás diciendo. Y cierres de negocios definitivos. Lo que pasa que, bueno, sí que estamos notando desde la asociación que lo que están llegando es cogiendo gente nueva en muchos casos. Algunos han cerrado y no se han vuelto a abrir y no tiene visos de abrirse, pero también estamos notando que un porcentaje de esos los están cogiendo nuevas manos, nuevos empresarios. No se ha llegado a acuerdo para la prórroga de los ERTE. Se supone, y lo han dicho desde el Ministerio, que no habrá problemas. ¿Cómo valoráis que se prorrogue esta situación hasta el mes de septiembre? Pues los ERTE tendrían que estar, nosotros siempre hemos dicho, y desde las asociaciones nacionales, que son nuestro padre y nuestra madre, por así decirlo, que hasta el 31 de diciembre deberían de estar los ERTE, porque se negocian a nivel nacional y hay zonas que todavía pues esto no se activa como un interruptor. El turismo extranjero prácticamente es inexistente, bueno, pues todavía queda mucho camino por andar y entonces, ¿qué más quiere el empresario que tener los mismos trabajadores o incluso alguno más de los que tenía? Pero esto tiene que ser modulable y mínimo hasta septiembre, pero desde las asociaciones nacionales se ha pedido hasta el 31 de diciembre en varias ocasiones. Efectivamente, citabas lo del turismo, ¿se nota la llegada de turistas o todavía es muy pronto para valorarlo? No, es muy pronto. De todas maneras, ahora estamos esperando como agua de mayo que Gran Bretaña, Inglaterra, toda esa área, diga si ya España va a ser completa zona verde para que puedan viajar los ingleses a partir del 7 de junio. Parece ser que esto va a ser así, parece ser que es muy factible, pero no hay que olvidar que los ingleses tienen la misma proporción en España que en Cantabria. Uno de cada cuatro turistas extranjeros es inglés, pues nos estamos jugando muchísimo. Bueno, que siempre os quedarán los vascos, que no perdemos la oportunidad. Los vascos, como he dicho al principio de la entrevista, para nosotros es la joya de la corona, sin duda, pero bueno, ya hablando de nosotros tenemos nada más que un 20% de turismo extranjero, pero de ese 21 de cada cuatro son ingleses, entonces, si realmente el día 7 de junio, como todo pinta, se abre la mano y los ingleses pueden viajar por toda España, será muy bueno. Porque además, ya no solamente porque vengan a Cantabria, sino que estos son los vasos comunicantes, y me explico, si en Benidorm, en Baleares, o en Canarias, los hoteles no trabajan con extranjeros, van a intentar trabajar con turismo nacional, y van a empezar las superofertas, y el 7x6, y niños gratis, etcétera, etcétera, y se va a lesionar todo, al final va a repercutir en una bajada importante de precios medios, con lo cual, lo que queremos es que trabaje bien Canarias, Baleares, el Levante, y que todo el mundo tenga su parcelita, para que todos, más o menos, nos manejemos en unos precios decentes. Hablamos un poco del gobierno de Cantabria, que encabeza Miguel Ángel Revilla, ¿qué tal se ha aportado con los hosteleros en el tema de ayudas económicas al sector? Bueno, por empezar, la casa por el tejado, nosotros hace 15 días hemos pedido su dimisión, con lo cual, creo que ya casi la pregunta está contestada al 90%. El tema de las ayudas, pues, yo soy muy concreto, muy claro, y muy gráfico, desde que empezó la pandemia hasta hoy, una cafetería, bar, restaurante con 4, 6, 8 empleados, ha cogido total en torno a 5, 6 mil euros de indemnizaciones o ayudas. Yo digo indemnizaciones porque es que nos han echado obligatoriamente la presión abajo. Y un hotel de 100 habitaciones que tiene 40 o 50 empleados y una inversión de 12 o 14 millones de euros, pues, ha cogido en todo lo que va de pandemia 7, 8 mil euros. Si eso es una ayuda para un negocio, pues, que venga Dios y lo vea. O sea, las ayudas, estos son propinas, no son indemnizaciones ni ayudas. Muy mal, el tema de mirar por nuestro sector, muy mal. Hace 15 días que pedíais la dimisión de Revillas, comentado. ¿El detonante que fue? ¿La famosa comida en una terraza con puro por medio? Sí, sí, correcto. Eso fue el detonante, ¿no? Nosotros, la Junta Directiva de la Asociación, somos 25 personas. Durante todo este año, durante toda esta pandemia, nos hemos reunido muchísimas veces y hemos valorado muchísimas cosas. Y nunca habíamos decidido pedir la dimisión de Miguel Ángel Revilla porque entendíamos que tenía más cosas a favor que en contra para, concretamente, para nuestro sector. Pero esto, claro, cuando 7.000 negocios de hostelería en Cantabria están cerrados, se están arruinando una gran parte y se salta a nuestro entender dos cosas. Una es que la terraza no cumple y otra es que está fumando dentro de ella, pues nosotros lo único que hemos hecho es poner los hechos en manos de la Consejería de Sanidad que entendemos que dará la valoración dentro de unos 15 días aproximadamente. Tenemos otra de las cuestiones que es el cambio de las cuotas, previsible cambio de cuotas de autónomos. Doy por hecho que la mayor parte del colectivo que está en esta asociación de hostelería pertenecen a los autónomos. ¿Os ha dado tiempo de valorar esta medida? Pues no, todavía no nos ha dado tiempo, pero todo lo que sean subidas y todo lo que sean estas cosas, por Dios mío, nuestro sector, mira, en Cantabria concretamente y pese a que en el año 2020 el verano estuvo muy bien, las cosas como son, pero fue el extracto del verano y el año trae 365 días. De media, la facturación en Cantabria en 2020 bajó un 50% aproximadamente, pero claro, un 50% no quiere decir que es un 50% de beneficios, sino que los beneficios igual bajaron en torno a un 65%, porque hay unos gastos generales que hay que seguir absorbiendo y están ahí siempre. en este año 2021 ahora mismo efectivamente se está reactivando muy bien desde hace 10 o 15 días la economía del turismo en Cantabria, sin duda, con las excepciones que hemos dicho, pero ya hemos dejado un 25% por el camino, o sea, no nos olvidemos que aunque hemos dejado atrás todos los fines de semana de una buena parte de la primavera, el puente de San José, el puente del 1 de mayo, la semana santa, etcétera, etcétera, entonces, bueno, pues ya salimos con un menos 25%, un menos 30%. Una pregunta que, claro, no lógicamente hago a los hosteleros de Cantabria, sino a todos, porque las medidas han sido comunes en todas las comunidades. ¿Por qué se ha considerado la hostelería el foco de los contagios durante toda esta pandemia? Bueno, pues yo me remito a una conversación que tuvimos con el consejero de Sanidad hace bastantes meses, que yo creo que lo pone, hace el gráfico perfecto. Dijo que no, había una serie de casos de COVID que no sabían a quién imputársele y se lo imputaban a la asociación, perdón, a la asociación, perdón, se lo imputaban a la hostelería. No saben, hay una serie de casos que no saben. Ha sido una aberración y concretamente en Cantabria, que es donde puedo hablar y voy a poner un ejemplo. En Torrelavega, tres cajeras de un supermercado fueron a un bar hace un mes, mes y medio, a tomar un café, dieron positivo, cerraron el bar y el supermercado sigue abierto. Todos vemos las colas de los supermercados, de los grandes centros comerciales, etcétera, etcétera, cómo están ellos abiertos y nosotros cerrados. Cantabria ha sido muy restrictivo. No hay que olvidar que desde el 11 de octubre hasta el 10 de mayo hemos estado cerrados los interiores de esos seis meses cinco cerrados 100%. Yo no sé si más duras incluso que las de Euskadi. Pues mira, el gráfico creo que más duras porque, repito, de seis meses, de seis meses que ha cogido final de invierno y primavera, final de otoño, invierno y primavera, de seis meses, cinco cerrados 100% los interiores. Creo que en Euskadi los interiores han estado abiertos bastante más tiempo que nosotros. Y la incidencia nuestra es mucho más baja. Y, por ejemplo, ahora una diferencia actual también es el tema de los semáforos municipales. Lo que acabas de comentar muy bien, Ángel, que si hay localidades con alto riesgo de contagio solo se puede consumir en el exterior mientras que aquí en Euskadi no hay ya esa diferenciación por municipios, el riesgo no riesgo. Creemos que está bien. Creemos que quizás habría que afinarla un poco más pero creemos que está bien porque al menos 92 municipios de los 102 pueden trabajar y eso está bastante bien. Si hay alguno con alta incidencia por lo que hacen es cerrar los interiores. Quizás, repito, daría para un debate un poco largo, se podría afinar un poco más pero estamos satisfechos. Me he quedado con ese dato negativo de 7.000 establecimientos cerrados. La verdad es que nos da muchísima pena porque no es porque cierre un establecimiento como tal sino porque hay familias detrás que económicamente lo estarán pasando fatal. Sí, sí, claro, sin duda. Familias, trabajadores, los ERTE, bueno, pues todo, todo, todo. Y luego la cadena de valor que es el turismo que todos sabemos. Carnes, pescados, vinos, mariscos, bueno, en Cantabria concretamente es el 12% del PIB regional, casi nada. Efectivamente. Ángel, pues muchísima suerte para todo el sector que representas y muchísimas gracias por atendernos. Muy buena suerte a toda Cantabria. Encantado. Lo mismo, un beso muy fuerte desde aquí, desde Vizcaya. y aparte.